En la cantina el dos de oros, dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa y sus pistolas bajadas Y sus troconas del año que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango A leguas se les miraban y andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan la muerte ni los balazos Le traigo este regalito y un trago pa' que lo bajé La noche es larga mi amigo, no quiero que se me canse Acaso no es Sinaloense, ni modo que se me raje Soy Sinaloense compita y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento y no voy a desairarlo Eche pa' acá el regalito y el trago para bajarlo Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta burlar las redes que tienden los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas con colitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Y se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atila no se reían Y más los amenazaba Y vamos a hablar Y vamos a hablar Y vamos a hablar Y vamos a hablar Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el blanco y con el giro. En este corral yo mando, no se metan con lo mío, no porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. Mi madre no era corriente y mi padre si era fino. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear. El negro, el blanco y el giro me las tienen que pagar. Música 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 ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero. Terrazas, marques y guerra. Musquis y Nuevo Laredo. Por diez millones de verdes, quitenle el lipo al canelo. Música Música Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas. Para la reina del sur, traficante muy famosa. Música Nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. Música El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular. Música Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar. Es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar. Música El güero de Avila era, piloto muy arriesgado. Música Al cárter de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados. Música En una avioneta sesna, en la sierra lo mataron. Música Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar. Tengo un amigo en España, allá te puede esperar. Me debe muchos favores, y te tendrá que ayudar. Música Música La perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar. Mi abuelito me decía, que podrían arrepentirse, los que no la conocían. Música Por el zorro lo supimos, que llegó a romper los platos. Y la cuerda de la perra, la mordió por un buen rato. Música Y yo creo que se soltó, para armar un gran relajo. Música Los puerquitos le ayudaron, se alimentan de la granja. Diario quieren más maíz, y se pierden las ganancias. Y el granjero que trabaja, ya no les tiene confianza. Música 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 Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas. Pero en mero San Antonio, los estaban esperando, eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Música Una sirena lloraba, un emigrante gritaba, que detuvieran el carro, para que lo registraran. Música Y que no se resistieran, porque si no los mataban. Música Surgió un M-16, cuando iba rugiendo el aire. El faro de una patrulla, se vio volar por el aire. Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Música Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar. Música Una camioneta gris, con placas de California, la traían bien arreglada. Música Pedro Márquez y su novia, muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga. Música Y traía llantas de carrera, con sus rines bien cromados. Música 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 Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado. Disfrutar luna de miel, y el regreso a aprovecharlo. Con cien kilos de la fina, que en la gris habían clavado. Música Música Leopoldo siempre portó, el arma que tanto quiso. Música Una pistola plateada, con cacha de oro macizo, para que se la quitaran, matarlo iba a ser preciso. Música Música Le dijo Ruiz el teniente, escuche lo que le digo. Música Si no me trae los billetes, el arma queda conmigo. Música Leopoldo le contestó, yo no mantengo bandido. Música Nadie me llama bandido, que vivo para contarlo. Solo por verme ofendido, muy caro habrá de pagarlo. Música 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 Teniente no soy cobarde, pero tampoco asesino. Música Su buen revólver descargue, y déjele un solo tiro. Música Vamos los dos a jalarle, y que decide el destino. Música Era una muerte anunciada, desde que ganó la cima. Música Puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína, pero cayó en Medellín. Música Música Don Pablo Escobar Gaviria. Música Valor, dinero y astucia, lo sacaron de envidado. Música En cinco y diez mil millones, su fortuna calcularon, como es que tanto dinero. Música Los gringos no lo notaron. Música Cinco mil vidas debían, él ya no puede negarlo, ya mataron a papá. Música Decía la gente llorando, cerca de cien mil personas. Música Al panteón lo acompañaron. Música Soy el jefe de jefe señores, me respetan a todos niveles. Música Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles. Música Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde. Música Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Música Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Música Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando. Música Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo. Música Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo. Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Música Música De allá de la Sierra Madre, allá donde ruge el diablo, muchos dicen que es el aire, pero no se ha comprobado. Música Salió Don Manuel Moreno, a la Sierra de Durango, iba siguiendo una veta, que dicen que era de uranio. Música En una de las vertientes del espinazo del diablo, Moreno encontró la veta, que era su sueño dorado. Música 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 Un coronel descompuesto, gritaba voto al infierno. No comprendes que el uranio, es propiedad del gobierno. Música Sabes que para encontrarlo, yo he atravesado el infierno. Música Ahí comenzó su martirio, porque hasta sus pies ardieron. Pero esa mina, señores, jamás será del gobierno. Música Música Con un morral de bombillos, voló al coronel Medina. Pero para conseguirlo, tuvo que ofrendar su vida. Con él se llevó el secreto, de la codiciada mina. Música 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 Música